Mírame despacio, suavemente, con las manos muy tranquilas No te acerques tanto aquí a mi lado, que si me tocas yo no sé qué hacer No me toques que me rompo, me echo frágil con la vida No me toques que no puedo aguantar otra caída Y si me tocas, no sé, te he amado tanto en silencio Que ya no podrás perder estos callados que quiero Y no me toques porque, si tú me tocas, me muero Mírame a los ojos tiernamente y dime cosas sin tocarme amor Voy a enloquecer si de repente siento en mi piel el roce de tu piel Y no me toques que me rompo, me echo frágil con la vida No me toques que no puedo aguantar otra caída Y si me tocas, no sé, te he amado tanto en silencio Que ya no podrás perder estos callados que quiero Y no me toques, no sé, te he amado tanto en silencio Y no me toques porque, si tú me tocas, me muero Y no me toques, no sé, te he amado tanto en silencio